¡Bienvenida! Bienvenida. Gracias, Katia. ¿Víteria, está arriba? Sí, señora. Gracias. Ah, hola, Peika. ¿Cómo están? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Y por qué no trajiste a Doruk? La próxima vez lo traigo, lo prometo. ¿Está mi mamá? Salió, señora. No sabía que usted iba a venir. No importa. Vine a visitar a mi hermana. Ella está en el escritorio del señor Adnan. Gracias. Subiré. Voy a darles música de fondo para su conversación. Será un placer. Nos vemos después. Bienvenida. Perdón por venir sin avisar. No te preocupes. Dime, Víter. Te escucho. ¿Y qué quieres oír? Espero que tengas una buena razón para haberle mentido a tu esposo, Víter. No puede ser. Si te vas a ir de casa y dices que vas a ir a la mía, por favor, llámame y dímelo para que no me pongas en una situación difícil con tu esposo. Te lo iba a decir después, pero tuve un problema con mamá. ¿Y qué le pasó a mamá? No lo sé. Creo que está tramando algo otra vez. ¿Algo como qué? Sale de la casa muy temprano y vuelve muy tarde. Ese día hizo lo mismo. Iba a llamarte, pero noté algo raro y la seguí. Entonces, ¿está apostando otra vez? No sé. La perdí en el camino. No le dije a Adnan para no volver a molestarlo. Ay, espero que esto no nos dé problemas a nosotras. Espero que no. Se pone muy agresiva cuando le pregunto. Y cambia de tema como si estuviera ocultando algo malo. ¿Qué está pasando? Uf. ¿Ya la conocemos bien? ¿Quién era? ¿Quién más? La señora Cedil. ¿Sabe que pasa algo? Me llama muy seguido porque no encuentra a mamá. Ya estoy aburrida. Salve. Morales. Si, no me ha gustado. ¡Sabe que pasa algo! ¡Gracias! 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 El concierto ya empezó. Llegamos tarde. ¡Oh, Bashir! ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No, descansaba. Bashir, tengo algo que mostrarte. ¡Vamos! Le dieron la visa. ¡Ya llegamos! ¿Cómo les fue? ¡Tengo mi visa! ¡Felicitaciones! Déjame ver. Ay, no saliste tan bonita. Es por la impresión. Mira, Bashir. Te felicito. Me voy a sentar un rato. Estoy cansado. ¿Había mucha gente? Sí, más o menos. Oye, espero que viajes mucho, Semile. ¿Y por cuánto tiempo te la dieron? Seis meses. Pero solo voy a irme por una semana. Si fuera tú, me quedaría hasta el último día. ¿Por qué volverás tan pronto? Bueno, porque yo quiero. Quiero un café para disfrutarlo con mi querida Chayeste. Enseguida, mi viejo. Guardemos tu pasaporte, hija. Podría pasarle algo si lo dejas aquí. Anda, está bien. Mira, mamá. No me había fijado en esta letra que tiene la visa. Puedo ir y volver todo lo que quiera por seis meses. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿La podemos ayudar en algo? Por supuesto que sí. La señora Baker nos acompañará a cenar. Preparen algo apropiado. Así será, señora. ¿Qué pasó? ¿Te dieron la visa? Sí, señora. Sí. Te felicito. Muchas gracias. Nos vemos después. ¿Qué pasó? La señora Bitter ha estado un poco nerviosa. ¿Y te regañaron? No fue nada. No sigan. Olvídalo. Tenemos que trabajar. Vamos. Bitter insistió mucho en que me quedara a cenar. No pude negarme. Me habría gustado que me avisaras antes. Tengo mucho trabajo. Voy a llegar tarde. Por favor, Nihat. No veo a mi mamá hace mucho tiempo. La extraño. Quédate si quieres, Baker. Pero no es necesario que yo esté ahí. ¿Pasó algo con Adnan, mi amor? No. ¿Nihat? Si quieres la verdad, ya tuve suficiente con Bejlu por hoy. No quiero verlo en la noche. Quédate tú, de verdad. Cuando termine iré a buscarte. Está bien. No te preocupes por Doruk. Ya hablé con la niñera. Ella se encargará. Hasta pronto, mi amor. Nihat no vendrá. Tiene mucho trabajo. Ah, pero eso no puede ser. Le diré a Adnan que no le dé tanto trabajo para que pueda tomar un descanso. No se trata de eso. Nihat no quiere estar en el mismo lugar con Bejlu. Ya lo conoces. Ha molestado mucho a Nihat. Por eso está tan ansioso. A veces incluso se pone celoso de él. Y por eso no quise insistir. Pero vendrá a buscarme esta noche. De acuerdo. Hola, hijo. ¿Cómo estás, papá? Bien, muy bien. ¿Tienes tiempo esta noche? ¿Para qué? Tu hijo es accionista del Holdings y Águil. ¿Qué estás diciendo? ¿Lo lograste finalmente? Así es. Excelente. Entonces tenemos que celebrar esta noche. Yo voy a tu casa. Está bien. Tu mamá va a estar muy feliz. Peikar estará en casa del señor Adnan. Yo voy solo. Sí, te esperamos. Nos vemos, papá. Nos vemos. Hasta pronto, hijo. Chau. Chau.